Hola a todos y todas, hoy os traigo el haul de libros y revistas del mes de mayo y voy a empezar, me he comprado esta revista de que lee es la correspondiente al mes de mayo si no me equivoco o por lo menos acaba de salir hace poquitos días hoy es día 18 y ha salido hace poquitos días y me lo he comprado principalmente porque sale Isabel Allende porque ha publicado el libro el 28 de abril si no me equivoco y bueno me la compré por eso es el número 210 del año 19 y cuesta 4 euros bueno os he enseñado las revistas que he comprado una de ellas es esta, es la revista de mismas que en portada nos trae 10 templos malditos santuarios o los que habita el medio hoy el medio del miedo aparte de todos estos temas deciros que es el número 236 y vale 3,90 también me he comprado esta otra revista la año 0 que trae en portada el evangelio prohibido de María Magdalena todos estos titulares también es el número 7300 y vale 3,90 bueno os enseño un par de cositas más con la revista Anismas que no me acuerdo de enseñaroslo venía este libro que se llama Diabolus las miscaras del diablo a lo largo de la historia de Simón Pieters luego también he comprado la revista de más allá de la sabiduría de la gran pirámide ahí veis que es el número 317 y costaba 4,50 y por último me he comprado esta revista la de saber y jugar como podéis ver ahí es el número 1 y cuesta 2,99 y me pareció interesante la verdad y bueno hasta aquí el vídeo de libros y revistas espero como siempre que os haya gustado le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí